¡Hola! ¿Cómo están todos ustedes? Hoy les voy a dar unos tips de decoración navideña y estos tips son importantísimos para que quede espectacular miren, lo primero que hay que hacer es peinar el árbol tienen que hacerlo de adentro hacia afuera formando una estrella, ¿ok? para que se abran todas las ramas lo que tienen que hacer es abrirlo de adentro hacia afuera, la estrellita luego es importante coger una cinta que a ti te guste que no te vaya a cansar durante el mes y medio que vas a tener tu árbol, ¿no? chicas, coloquen la cinta de arriba hacia abajo, ¿ok? y para que se forme esta burbuja que nos encanta ustedes tienen que darle la vuelta así ahí se forma la burbuja y cogen una ramita y a esta ramita le dan la vuelta, la vuelta, la vuelta que quede bien, bien apretadita, ¿no? esto va a hacer que ustedes tengan la sensación de la burbuja, ¿no? ahí está la burbujita y lo que va a hacer es que el árbol sea más gordito por ahí continúas hacia abajo y haces otra burbujita y la agarramos acá con otra ramita, ¿ok? si tienes muchas cintas pues pega bastante las cintas si no, pues las haces un poquito más separado y ahí vamos logrando que la burbujita se vea así gordito como queremos que ver a nuestro árbol porque eso es importante otra recomendación importante para que tu árbol quede bello, lindo, lindo es que tú vas a usar un clip, aquí lo tengo en esta mano lo abres, abres una de las patitas de clip y lo vas a venir una, dos, bueno, perdón dos o tres bolitas es mejor, pues, ¿no? depende de lo que tú quieras hacer y las haces como que fueran un racimo de uva luego de estas van a tapar esos huecos que tú necesitas tapar en el árbol el árbol a veces tiene algunos huecos entonces tú vas a hacer esto por aquí ve un hueco y ¡pum! pongo las bolitas y cuenta que van a ver muchísimo mejor van a tapar esos huequitos y pues obviamente van a caer ordenadamente ahí las tenemos las tres bolitas por las otras, por acá miren, este hueco de acá aquí también merece tener más bolitas y ahí vas a encontrar los huecos aquí luego de poner la cinta y vas a ver como el árbol va a lucir divino y gordito, gordito, gordito va creciendo ustedes saben que para que haya árbol en Navidad tiene que estar el árbol obviamente la cinta pues las bolas navideñas y pues las luces lo que ilumina todo pero pues últimamente realmente hemos innovado un poco más y tenemos diferentes elementos que ustedes pueden tener, ¿no? depende de tus gustos a los amantes de los animalitos les va a encantar este elemento que a la común es un animalito lo ponemos allí también como adorno y saben que también un poquito para identificarnos esta Navidad a veces quieren un animalito otra Navidad de repente quieren unos peluques lo que sea pero hay un elemento que a mí me encanta son estas flores estas maripositas brillosas que van en el árbol esto también es bastante innovador en el último año lo hemos visto mucho yo les recomiendo estos hundecos navideños miren que son unos brillinos son santas son un hundecito de nieve van a hacer realmente que tu árbol se vea muy muy lindo porque tú coges a estos hundecitos por ejemplo este que es más chiquito lo voy a sentar acá mira mira si no se ve divino mi amor miércola miren tiene una sanamuria de nariz me encanta y este papá noel está acá hola 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 a mi hijo del polo lo vamos a poner por aquí con ramitas para que no se caiga para que se quede ahí ahí muy pegadito y sea parte también de este árbol que va a disfrutar por esta Navidad miren que lindo que le quedó si a ti te gustó dale like compártelo o suscríbete no te olvides además siguiendo en nuestras redes sociales esto es para que te aprendas a decorar con nosotros y con pica